Este domingo 20 de septiembre son los premios Emmy donde se premiará lo mejor de la televisión pero ¿te has preguntado cómo se gana un Emmy? Después de la intro te lo cuento Lo primero que debes saber es que las nominaciones las decide la Academia de Televisión Artes y Ciencias también conocida como la Television Academy, la cual fue fundada en el año 1946 pero ¿quiénes exactamente integran esta academia y cómo funciona el proceso de nominaciones? Pues la Academia de Televisión consta de más de 22.400 miembros Para comparación, la academia que vota los premios Oscar son más de 7.000 miembros Todos pertenecen a la industria del entretenimiento, es decir, son actores, productores, escritores, directores, etc. De igual manera hay un proceso completo para ser seleccionado y admitido a la Academia de Televisión Lo primero es que debes trabajar activamente en la industria, pagar una suma de 200 dólares al año no me parece descabellado, y ser respaldado por dos de sus pares Entonces la idea es que los ganadores del Emmy reciben el premio de sus pares Es un reconocimiento de sus compañeros de trabajo, y por qué no decirlo, de su competencia Eso es algo muy distinto a lo que ocurre con los Globos de Oro en donde es un grupo de 90 periodistas quien entrega los galardones Ahora que conocemos quienes entregan los Emmy, entendamos cómo se vota y cómo se gana Pero antes, ¿ya se suscribieron al canal? Si no lo han hecho, ¡suscríbanse! Para empezar, una obra, ya sea un episodio de televisión, una película, una serie debe ser enviada para su consideración ¿Eso qué quiere decir? Pues que los miembros reciben dicha obra para verla y tenerla en consideración Por eso cuando es temporada de premios van a haber mucha publicidad como esta Y para que sea elegible debe haberse emitido entre el 1 de junio y el 31 de mayo del año siguiente en al menos el 50% de los Estados Unidos Y otro factor a tener en cuenta es que cuesta dinero enviar una obra para su consideración y generalmente ocurre una campaña muy al estilo campaña política con mucho lobby, mucho marketing y hacer corre la voz para ser el favorito Cuando un miembro recibe una obra para ser considerada debe verla y si desea nominarla, vota por ella Pero aquí hay un punto muy importante para tener en cuenta Los miembros solo pueden votar por los premios relacionados en su campo Es decir, un actor vota en las categorías de actuación, un director en la dirección, etc. A excepción de las categorías globales como son mejor drama, mejor comedia o mejor película en la que todo el mundo puede votar Este año hubo más de 10.000 obras en 123 categorías y dependiendo del número de entradas en cada categoría se determina el número de nominados Las categorías de drama y comedia tienen 8 nominados La votación se realiza mediante un sistema en línea Luego de tabular los votos, mediante una firma contable independiente Ernst & Young, la persona o programa que obtuvo la mayor cantidad de votos es nominada a los premios Emmy Antes era un pequeño jurado quien decidía los ganadores pero eso cambió en el año 2015 Ahora todos los elegibles durante el proceso de nominaciones pueden votar por los ganadores Una vez más solo puedes votar por los miembros de tu propio campo y no, no puedes votar por ti mismo Simplemente marcas la casilla con quien quieres que gane y la persona con más votos se lleva a casa el premio Emmy Y eso es todo, ahora sabes cómo funciona el proceso de nominaciones y cómo se gana un Emmy Más de 22.000 miembros de la Television Academy votan por lo mejor de la pantalla chica Recuerden que si les gustó el video no olviden darle like, compartirlo y suscribirse